La Fiscalía llegó hasta el Ministerio de Gobierno. Buscan documentación en torno al caso de Marcel Rívar, el director de migración que es investigado. Es el fiscal Fernando Atanasio que está a cargo de la investigación en el caso de la salida de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Luego de la aprehensión del exdirector de migración, el fiscal ingresó al Ministerio de Gobierno las 16 horas en busca de documentación. Les hago un registro en el caso de poder colectar alguna documentación que nos va a poder ser útil dentro de esta investigación. No, eso es una decisión dentro del caso que recientemente se ha perturado y donde está siendo investigado el señor Marcel Rívar. Marcel Rívar fue aprendido en las últimas horas porque supuestamente favoreció la salida de los exministros. 7 con 21, recordemos que desde ayer fue aprendido Marcel Rívar, exdirector de migración del gobierno de Yanine Áñez. Las autoridades actuales sospechan que él pudo tener algún vínculo o pudo haber ayudado a los exministros de Yanine Áñez a salir del país porque aseguran que esto ocurrió durante su gestión. Pero Marcel Rívar asegura que cuando él había renunciado, esto ya había ocurrido. Así que es un tema que tiene que ser sin duda alguna aclarado por el abogado defensor. Pero sobre el tema, estamos con Carlos Brito, él es el abogado defensor de Marcel Rívar y en el lugar se encuentra a esta hora Helga Velasco para ampliar la información. Adelante Helga, aquí estamos con usted. Nos encontramos justamente con el abogado de Marcel Rívar, el exdirector de migración, el doctor Carlos Brito, y vamos a conocer acerca de las decisiones que se han tomado. Doctor, muy buenos días. Ustedes han presentado una acción de libertad a favor del señor Rívar. Buen día, evidentemente hemos presentado el día de ayer una acción de libertad y esperemos que el día de hoy se pueda señalar la audiencia para poder sustentar nuestra acción ante el tribunal de sentencia. Doctor Brito, ¿cuáles son los argumentos que ustedes utilizan para presentar esta acción de libertad? Bueno, en realidad lo que pasa es que ayer se ha procedido una detención ilegal de mi defendido porque nosotros el día 17 de noviembre se ha personado él con un memorial haciendo conocer su domicilio y haciendo conocer todos sus datos generales y personales para que se le notifique. Y además hemos adotado la documentación correspondiente. Sin embargo, extrañamente, el día de ayer, sin que se nos responda el memorial que hemos presentado, ayer el fiscal Vilela emitió un mandamiento de aprehensión bajo el argumento de que desconocen el domicilio y de que el señor Rivas se puede ocultar o puede obstaculizar la averiguación de la verdad. Cuando ellos tenían en su despacho la dirección que nosotros hemos adjuntado. Entonces es un elemento que hace que... demuestra además la vulneración de sus derechos y una detención absolutamente ilegal cuando lo que correspondía y el procedimiento establece es que se le notifique previamente para que él pueda prestar su declaración informativa, que es lo que dice la norma cuando se hace una investigación correcta. Y nosotros hemos presentado el memorial precisamente para que se le notifique y él haga su declaración. Lo que aún no ha ocurrido y directamente se echa un mandamiento de aprehensión vulnerando sus derechos. La fiscalía ya observaba dos documentos con un mismo site y hablaba de una posible incluso falsificación de la presentación de la renuncia. ¿Qué dicen ustedes como defensa de Rivas? Que realmente es una barbaridad. O sea, ayer nos ha sorprendido... Yo me he enterado de esto a través de los medios ayer en la noche. La declaración de mi defendido ha sido ayer a las... a mediodía. Y la obligación del Ministerio Público, y eso dice procedimiento, es mostrar todos los elementos con los que cuenta de indicios sobre el imputado en este caso. Ayer no nos han mostrado absolutamente nada de esta documentación y este site que lo ha exhibido ayer el señor Bustillos. Y realmente es una barbaridad le digo porque cuando él habla de una falsificación de un 723, yo quiero decirles que esa carta que tiene el 723 es la carta de renuncia que hace el señor Rivas al Ministro de Gobierno en fecha 28 de octubre del 2000 de este año. Y es presentada al Ministerio de Gobierno en fecha 29 de octubre. Esta renuncia es aceptada por el Ministerio de Gobierno en fecha 4 de noviembre del año en curso. O sea, ¿qué beneficio podría tener falsificar un documento con un site de ese número si la autorización, la desvinculación, el memorándum de despido del señor Rivas es del 4 de noviembre? Y recién las órdenes de aprehensión contra los exministros y la alerta migratoria sale el 5 de noviembre y eso está en los documentos que ellos mismos muestran. O sea, yo digo, esta es una barbaridad solamente para justificar esta detención ilegal que han realizado en contra del señor Rivas. Gracias al doctor Carlos Grito, el abogado defensor de Marcel Rivas, exdirector de Migración. Todavía se espera que la defensa del exdirector sea notificada para esta audiencia de Acción de Libertad que ha solicitado la defensa. Gracias, Gélia. Igualmente, un saludo al doctor Carlos Grito, abogado de Marcel Rivas, que lo tiene en pantallas, exdirector de Migración.